Hola, mi nombre es Eric Cantor, hago parte del equipo de oncólogos de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Hoy les tenemos una invitación muy especial a ustedes. Queremos que nos acompañen en el primer simposio de Oncología Integrativa, el cual será el día 1 de septiembre. Lo haremos de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Se preguntarán qué es la Oncología Integrativa. La Oncología Integrativa son estas especialidades complementarias al tratamiento del cáncer. Vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de ejercicio, vamos a hablar de terapias complementarias que van a ayudar o que nos acompañan en los procesos de sanación en el paciente con cáncer. Los invitamos muy especialmente para que nos acompañen.